DJ Eddie Dacoon en el mix, from Berlin Pegadito, suavecito, mueve tu cuerpo A mi me gusta cuando mueves tu cuerpo Échale a fuego y cuando mueves tu cuerpo Talento, pegadito, suavecito Dime lo que tú quieras, que te lo voy a dar Dime dónde tú quieres y yo te voy a llevar A la hora que quieras contigo voy a estar Te lo prometo, que te lo voy a dar No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegadito, suavecito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, pegadito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo Dale lento, pegadito Ella tiene el sabor, tiene el control 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 Fuego Busca el futuro Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Y se muere, porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Duro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Es lo que buena tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te choco mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte el luna Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Tú tío y yo lo hago donde sea Y se muere ¿Qué quiere? Venla pega a la pared Venla pega a la pared Venla pega a la pared Venla pega a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Traigo en la botella Traigo en la botella Ella, ella, llegando sin pedestre Ella, llegando sin pedestre Ella, mira la ella, mira la ella Tanta mujer, ella, tanta mujer Ella, sigo metiendo de mambo We in the club, guiando Podemos todo el mundo gozando Podemos todas las mujeres, guiando Me gusta mi tijeraje Mi aceite, mi suave Y hasta yo, ella, sabe Soy una estrella en la calle Que yo no puedo besar Traigan huevo y cerveza Que yo vine como el fuerte Traje toda soledad Que traigan la bote Que traigan la bote Ella, llegando sin pedestre Ella, llegando sin pedestre Ella, mirala Ella, mirala Ella, cantamujeres Ella, cantamujeres A ti, ¿qué te pasa? ¿A qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No va a joderme Pro verano Ponte las llantas Y arranca por carajo Arranca Yo sé que estoy llamando Porque quieres candy Yo no soy tu plan B Esa chuchi maldi Yo tengo suplente Que me baja el panty Mi P.U.S.I. Yo no te pa' ti Me puse rica Y a ti no te gustó Estoy como el cangre Lo que pasó, pasó Fuerte encontrando A una como yo Me jodiste un verano Pero este no A ti, ¿qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor No va a joderme Otro verano Ponte las llantas Y arranca por carajo Oh, man Arranca Muevelo, que mueve Muevelo, pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo Es él Yo sé que te quilla Y que estoy llena de odio Por eso es que tú te vas con otros Cuando tú me dices Que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca Él que te sofoca Yo sé que él como yo No te choca Le gusta tanto Que te pone loca Bájale dos a la tosica Celosa Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Píntame su nariz Para respirar su aire Píntame su boquita Para yo poder besarle Píntame sus ojitos Para que me pueda mirar Píntame la enterita Que no se pueda borrar Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Píntame su carita Para respirar su aire Píntame su boquita Para yo poder besarle Píntame su boquita Para que me pueda mirar Píntame su carita Píntame su carita Su carita Su carita Su carita Y que no se pueda borrar Pinta 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 su carita Pinta Y le dije al pintor Pero yo quiero sentir Pinta Pinta su carita En mi corazón Pinta O si no yo no puedo vivir Pinta Pinta Píntame Pinta Píntame 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 otra vez Pinta Que sin esa niña Pinta Pinta Yo me morire Pinta, pinta, pinta tu carita Sin esa carita, hoy me muero yo ¡Cógelo! Juro que esta noche te estoy bailando Y mi única meta es un amanecer junto a ti Es el pelo lacio y esas dos besitos de gimnasia Te juro que esta noche te estoy bailando Y mi única meta es un amanecer junto a ti Amanecer junto a ti, baby La estoy calentando La estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Y buscándose Sacar el fuego en su cintura Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando Si la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Y estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura pa' que suba, suba la temperatura Hello, baby La temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Que con tu cintura se ajusta Cállate y no me hagan preguntas Y ese pelo lacio y esas dos besitos de gimnasio Me tienes volando en el espacio ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boripa o de Panamá? Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Te juro que esta noche Te estoy pelando Y muy que me estás amanecer junto a ti Sí, amor Ese pelo lacio y esas dos besitos de gimnasio Te juro que esta noche Te estoy pelando Y muy que me estás amanecer junto a ti Amanecer junto a ti, baby La estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Me estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Me estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura Me miro y la mire Sonrió y le sonreí Y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta Que ella era tan bonita Los dos involucrados Bailando pegados Dos cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado Bailando apretados Bailando pegados Dos cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado Envenenado de ti Sí, involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti Sí, sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo Llegada a mí Sí, involucrada conmigo hasta el fin No te olvidé ni nada de mí Sí, sintiéndome aliento Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Siguientame Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame, bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Bésame, besa Suave Bésame un poquito Suave Besa, 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 bésame otro ratito Pequeña, échate pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente en ese coro Besame, es la cosa que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente en ese coro Besame, es la cosa que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Suave, los labios tienen Suave, ese secreto Suave, yo beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, es lo que anhelo Suave, es lo que... Grupo Manila Ya lloré Todo lo que iba a llorar Ya yo lo lloré Por una mala mujer María Lola Ya su amor, ya lo olvidé Ya yo la olvidé Ya la olvidé Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue, eh, oh Nuestro amor se fue volando con el viento Se fue tan lejos como la distancia A nuestro amor no le saquen arancias Solo una pérdida que pague lento No pongas cara de que duele Seca tu llanto no hay quien te consuele Por el camino hay más mujeres Y yo ando caminando y bajando María Lola se fue Oh, eh, oh María Lola Dígale, dígale que ya yo no olvide Ya la olvidé Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue, eh, oh Llegó el bombazo Afinado Y ahora todo el mundo Tu mamá, padre Ja, 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 ja Omega Omega El dueño del flow ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Para mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado, yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo yo me hice ayer En el que tú no estabas, linda mujer Yo no soy solo, tú tan solo, dando vueltas a mi comodo Dices que muchos te quieren robar, pero a los míos no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos, no campeo su complejo Te sigo buscando En dónde será que tú estás En dónde será que tú estás Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami, sabroncito Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Tú sabes quién es Vamos a bailar Vamos a bailar Igual Vamos a bailar Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual A lo que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale, mambo Go Oh, 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 oh Blackbeam Oh, oh, oh Blackbeam Oh, oh, oh Blackbeam Oh, oh, oh Sé que me dices que el amor existe Y su poder hace lo que sea Y cambia el destino Y quédate conmigo Porque no soporto el día Con tu amor a la distancia Fortalece la confianza Termina siendo una odisea Hacia la razón Pero mi corazón Va a ganar en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Blackbeam 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 Ya tú sabes Para toda la gente Que movió la cadera Aquí está otra cosita Caliente Caliente Mucha sabrosura Proyecto una otra vez Con mi gente de Rulio Chincruido Redo, redo, redo Don't have mercy on me Disco de oro en México Y sin duda ya tú sabes que Baila con proyectos Si el tema no te gusta Cómbrame Pero yo sé que te gustó Sobre Enabórate If you want a live show Then Cómbrame Pero tienes que pagar En Bólar You keep it tight All night P1's making moves In the house tonight We keep it tight All night Latinos make noise Cause it's only right Hey Prendiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay boy me estoy mal a fama El ciburón no es hasta la invitación Dime si son latinos 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 ¡Dime si son latinos! Las mujeres no te bailan sol Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes llegó la hora Las mujeres no te bailan sol Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes llegó la hora Si ven, 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 ven Dale pal mambo Y esto te encendido Aquí está todo el mundo Peleando Si ven, ven Dale pal mambo Y esto te encendido Aquí está todo el mundo Peleando Esta vaina es pa' Esto es pa' ponerte alante, ya llegó un mega al que le llaman el suerte. Una vaina bacana, les gusta mi pan, bailalo hasta mañana, que los megas tienen su fama. Esta vaina, papi, esto es pa' ponerte alante, ya llegó un mega al que les llaman el suerte. Una vaina bacana, les gusta mi pan, bailalo hasta mañana, que los megas tienen su fama. Las mujeres que bailan solas, los pidieron en las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, los pidieron en las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Puedes salir con cualquier. Puedes salir con cualquier. Cuando me veas la cara, también me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Oye, me va a decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele cuando estás doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, 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 pasarte la borrachera, na, 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 tatuarte la Biblia entera. No te va a ayudar, olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 dármelas de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana. Queja para la enfermería, sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, ey, y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Oye, me tratearon de la mano, con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, ey, ey. Inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño, ey, ey. Que me ha subido la bilirrubina. Ay, me sube 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 la bilirrubina. No panes, sigue, sigue, no panes, sigue, sigue, no panes, sigue, sigue, no panes, sigue, sigue, no panes, sigue, sigue. Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor, bailamos, tres perengues de corrido y gozamos, luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no, me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo, vino un descarado. Y me dijo, oh, tú no eres cazán, me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Oh my God, ese tiburón es fácil, yo pensé que tú sabías que es Proyecto 1 de la. Ahí está, ahí está, tú se la llevó el tiburón, el tiburón, ahí está, ahí está, tú se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue, 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 sigue. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo mal no sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo mal no sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame Que las penas se van bailando Siente el ritmo y mueve los pies Y ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo mal no sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo mal no sería, todo pasará La vida es una y es un carnaval Así, así mamacita, así Cachamba, cachamba, que vacilo Hora, cachamba, 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 y humve Enamorado, enamorado estoy Enamorado, enamorado voy Enamorado de dinero Ay, bendito, cógeme el pena Hora, cachamba, cachamba, que vacilo Hora, cachamba, cachamba, y humve Así, así, mamacita, así Enamorado y casi loco, pero no importa, yo me lo paso Enamorado, enamorado, amor, chúbame tu corazón Que champa, que champa, que vacilo, para que champa, que champa y donde Y tú sabes que yo sopa lo que te va sopa O tú crees que acá sabes Me enamoro por los ojos y tú por los oídos Ay, mami, no me hagan Papelos Ay, mami, no me hagan 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 ¡Avanza! Llévame tu corazón Chiquita Llévame tu corazón Por Dios Llévame tu corazón Pequeña Llévame tu corazón Llóvalo, llóvalo Llóvalo, llóvalo Llóvalo, llóvalo Llóvalo, llóvalo Mamita, mi amor, mira, no seas mala Mamita, mi amor, mira, no seas mala Y así no te quedas sola, solita y solicitada Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay no ves cuando me llene tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay que lástima me da, aun corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay que lástima me da, aun corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 Que comience la fiesta Mira, agaja a tu mujer Y al cepillar se ha dicho Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla los fuertes Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Fulanito presente Así me gusta a mí Dale más duro, nena Todo el mundo a cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla, cepilla Cepilla los fuertes Cepilla como dientes Guayando bala un loco Guayando como coco Y ahora es verdad que la cosa está buena aquí Pero bueno Pásame la botella Pegando como un martillo Llego el baile del cepillo Cepilla, cepilla Caliente nunca fría Mamacita como te mueves Te triste toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche Sudando Gozando la fiesta Mi gente Latino que estamos presentes Guayando, guayando la noche Enteda no pa' del coche Pa'lante Ponte la pila Latino, latina Cepilla, cepilla 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 Gozadera Total Pa'lante Hagan bulla Aquí hay party Move your body Everybody Mi gente mía Latino el mundo En alegría Vamos juntos A la montaña De mi patria Dominicana El acordeón Tocando fuerte Y esto es cierto Yo quiero verte Chocando cuerpo Mojando la ropa Así se goza Moviendo la cosa Maravillosa Con mucho swing El alfín Calientita Con meletín Y que llana Que buena Baila usted A la vuelta Mami Otra vez Llego el negro De la joya Pulado de esta Gozadera Total Vamos a gozar Vamos a bailar La quinta Esta buena Yo me voy a quedar Vamos a bailar Vamos a bailar La quinta Esta buena Yo me voy a quedar Baila 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 Sigue 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 Pinchado Sota Otra Alba Su Baila Cepilla Su Sigue Baila Pegando Sigue Sigue Pinchado Sota Otra Normal Su Baila En el 1492 Llegó un tipo Que dijo Que descubrió La quiquella Mía Ave María Quiere energía Con eso Taino Hidio Taribeño El juez que diseñó Su pueblo El juez que compuso Su ritmo Merequia Ripiampa Su hijo Levante la mano La vuelo bien Huya Huya Hasta el amanecer Corriente Con mucha corriente Desorden Forma De repente Agua al diente Bruna Presidente Barceló Lo que beben La gente Fallando El weekend Gozando Totalmente Sigan acabando Soy Vamos a bailar Soy Sigan 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 Hay un baile muy moderno, que le gusta todo el mundo Lo bailan en discotecas, y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo dicen, y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, el mueve la cinturita Y las muchachas lo dicen, y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar, el baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Cadera A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Rafa, pero que swing Y no me la doy Manito Zumba Zumba Dime pa' dónde vamos Después de la playa Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a hacerte hablar de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojada Yo estoy ready pa' servirte Estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses Yeah Vamo' Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamo' Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Ay, ey, 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 soy un mujeriego Ay, ey, ey, yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, ey, ey, me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego 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 Mujeriego